Para que Juguetón sea posible, queda claro que se requiere de mucha ayuda y de todo tipo. Es por ello que Grupo Reima está presente un año más. Tener siempre la sonrisa de sus niños cada año es algo que a Grupo Reima siempre le ha beneficiado en el aspecto de llenarnos de alegría. Siempre han estado enfocados en que logremos generar millones de sonrisas con los cuidados necesarios, por lo que donaron bolsas y vasos para la hidratación de voluntarios en el centro de acopio. Son bolsas biodegradables. Ahorita lo que tenemos que asegurar es que los juguetes lleguen bien a los niños, que no lleguen maltratados y que lleguen con el menos traspaso de manos en esta época donde tenemos que cuidar mucho la inequidad y la salud. Por eso en esta ocasión todas las bolsas y todo el producto va a ser biodegradable para también cuidar el medio ambiente. Claro, y los vasos también, ¿verdad? Vienen con estas características. Sí, exactamente. Los vasos son productos biodegradables. A pesar de las adversidades que trajo consigo el pasado 2020, Grupo Reima sigue fiel a su compromiso con Juguetón y con los niños de México. Es un año muy difícil, lleno de retos, llenos de cosas o situaciones que jamás nos habían sucedido. Pero no es pretexto para dar un paso atrás, al contrario, creemos que son motivaciones para dar paso adelante. Y por eso estamos aquí cada año y cuenten con nosotros los años venideros. Felicitarlos por la causa y lo que hacen cada año. Es increíble y como ustedes están motivados, nos motivan a los demás. Felicidades. Para Juguetón, Brenda Cervantes. Mil gracias a Grupo Reima. Gracias, muy amables. Gracias. Una bendición esto. Y ahora que andamos con el miedo de cómo hacer las cosas y demás, de cómo nos cuidamos, pues han sido unos vasos maravillosos. Nos sirvieron para hidratar a todos los voluntarios. Y ahora que andamos con nosotros, las bolsas, todas estas bolsas, todas son bio, bio degradables. Así es. O sea, quiere decir que una vez que se utiliza, tiene un tiempo de vida en el planeta. Y pasado ese tiempo de vida, ya no daña a nadie. Porque hoy seguimos recuperando las bolsas de plástico que los supermercados nos dieron por años. Siguen enterradas. Y unas están saliendo de la superficie. Y unas están saliendo de la superficie.